De las cumbias bailables para todos ustedes, Los Igualados en Vivo, Cumbia Morena Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo, para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Música Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes conmigo Música Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Música Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, si sabes que yo te quiero, que yo te quiero Música 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 Ambé ya sencilla, su cara bonita, no la miren a ella porque está bonita Me parece que me... Me parece que me enamoré A ver, cachita, canten con nosotros Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Ay, bonita, mi amor, te amo Para toda la racita de Argentina y Sudamérica Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Desaraneado de mí parece que me enamoré Sin querer, solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue, pero siento cosas como que me enamoré Háganlo más ruedas, Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena cubana, nos va a hacer hasta sobrar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puede tener aquí esta sesión de la pura Corre y que baila lo que derrida donde quiera Con esa gracia cogemos mi cadera Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente y se siente ruso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover y no te juana Baila como Juana la cubana Cuando bailan a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana 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 Continuamos con las nefes insuperables Este es el manada en vivo ¡Puras buenas! ¡Adiós! Mi gallina siempre saca carayana Pon el huevo y luego saca carayana Mi gallina siempre saca carayana Pon el huevo y luego saca carayana ¡Adiós! Música Un saludo para nuestra gente en el Valle de Texas Houston, Dallas Odessa misma y todo el West Texas Allá en San Ángelo Es la cumbia del sanguito Que se baila sabrosito Es la cumbia del sanguito Que se baila suavecito Ahí les enviamos el saludo especial Para toda nuestra gente en el estado de la Florida Para ustedes ¡Puro Manada! Esto suena en todos los antros Con el DJ de Texas ¡Puro Manada! ¡Puro Manada! Música La cobra es un poco nerviosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Música Y llegó La flecita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la neca y da cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete a la neca y da cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequita Música Y como la flecita con con él Hasta el punto Que es su corazón Música Yo conocí a Poncho en su casa con pancha Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho en su casa con pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Música Y que tal Si te doy me das ¿Qué tal? Confianza Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosa Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosa Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Música ¡Chale homer! Y báilelo, báilelo, báilelo Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvidar Amor así no se olvida Y no se va Y no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres viva la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Grupo Rostro Yayay Y que me compare Pepe Y échale Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Amor así no se va Amor así no se va Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música, mi yaquesita Y cuando ella baila cumbia Música, mi yaquesita Música, mi yaquesita Música, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Música, mi yaquesita 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 Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música, mi yaquesita Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida Si anoche baile con ella Música, mi yaquesita 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 Y yo al lado de ella Música, mi yaquesita Música, mi yaquesita Y en la ve tan linda Y en la ve tan linda Y en la ve tan bella Si anoche baile con ella Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playera Y yo al lado de ella Ella en la playera Y yo al lado de ella Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella ¡Eso! ¡Seguimos con la cuncuncumbia! Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón ¡Azúcar! 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 Pero miren como luce su figura Como mueven las caderas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Mi compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Mientras a Morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pago para el panchangón ¡Ey! ¡Ey! Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón Pura sabrosura y puro vacilón ¡Ey! 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 Pura sabrosura y puro vacilón De manera que te abandonó Que te supo llenar de ilusión Ahora vienes y de pronto a callar Me haga cargo de tu decepción Tú conforme con irte de mí Todavía venido a avisar Que los platos que Dios no rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo debo el modo Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que te he visto en la frente Por la fe que te he visto en la frente Me conforme con irte de mí Todavía venido a avisar De los platos que Dios no rompí Al contado los debo pagar Tú bien sabes que yo debo el modo Me dispongo a brindarte mi amor Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente Tú has venido de nuevo a quedarte Con la fe que te he visto en la frente Sí Música 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 Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba a mi linda ne que yo amaba Ni tanto caminar, ni tanto caminar llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió pues ya no estaba Y una vecina dijo, y una vecina dijo, ya está casada Y la vecina ya anda bailando por todo el 83 Triste y solitario caminaba, triste y solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba a mi linda ne que yo amaba Ni tanto caminar, ni tanto caminar llegué a su casa Y comencé a tocar, y comencé a tocar para ver si estaba Más ella no me abrió, más ella no me abrió pues no estaba Y una vecina dijo, ya está casada No hay una vecina dijo, ya está casada No hay una vecina dijo, ya está casada Música Música Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo no tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Música Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Música 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 Es a ti, a quien yo quiero Porque tú, es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir, de noche y día Porque tú, eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como a ti, a nadie como a ti, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Música Es a ti, a quien yo quiero Porque tú, es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí A nadie como a nadie como a nadie como a nadie A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú vive en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí voy a tenerte Y esto es Grupo Ronde Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú vive en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero solo vente Vente, vente Yo lo hago diferente Y aquí te espero solo vente Vente, vente No sales de mi mente Y aquí te espero solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Música Música Para esta gente bailadora En esta noche se llama Palillos Palillos Chinos A ver, rotamos por la pista Música Y como llena la pista La gente de Obesa A ver, todos, todos Directo para YouTube Al Facebook Al Facebook Pista llena en el Farway Vamos, todos, vamos Que bonito, que bonito Vamos, todos, vamos Música 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 Solo, 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 solo Música 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 A ver, todas chicas guapas Una vueltecita, una vueltecita Dóna, 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 dóna Eso, eso, eso Música 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 Que bonito, que bonito Música 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 Sonríale a la cámara Sonríale a la cámara Que no te lo besa Música 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 Con permiso Música 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 Ahí les enviamos Para toda esa gente Que les gusten Las pegaditas de manada Para ustedes Ánimo Música 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 Hay unos ojos que se ven miran Así que mi alma Música 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 Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con freneces Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti Música Bailando, bailando por todo el día Hay quien pudiera mirarse de Dios Hay quien pudiera besarlos más Gozando siempre de sus vestidos Ojos más de bello en mi historia Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha toda esta hora No tengo vida, no tengo calma Le duele el alma de tanto Puras bravas Música Tu pelo y tus ojos son una frágil gacera Tus manos, tus labios, tus mejillas tiernas como tu faz Ven amor Capullito de rosa Daño un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Que te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna un deseo Que te voy a regalar Música Gócela, gócela, gócela Música De vueltecita, de vueltecita Música Música Sirena del mar De amor eres tú De comillas canciones No lo creces así Tus lindos ojitos son Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión Ven amor Que te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna un deseo Es ella y el mar Música Ten amor Que te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna un deseo Es ella y el mar Música Música A nuestra gente en el estado de California Allá en Seattle En Portland Música A toda nuestra gente de Michoacán Música Música Guatemala, Salvador, Honduras Música Nuestro México querido Música Toda la Unión Americana Música Que bien lo bailan Música Música Que hay en tu mirada Ay, 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 ay Me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Ay, 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 ay Ay, ay, ay En tu mirada Música Música Esto que me pasa Esto que me pasa Será por castigo Música Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Música 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 Houston, Texas Valle de Texas Música 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 Mi chica Mi chica difícil Música 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 ¡Venga yo! 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 Te dejo, pero eso de que te olvides, no sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo visar tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo de un duro de mí Atendiendo al corazón, me he marcho en grima de un alter y que me voy Con otro amor el corazón Ay, pariche, pero eso de que te olvides, no sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo visar tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo de un duro de mí Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Me voy pero te llevo de un duro de mí Me voy pero te llevo de un duro de mí 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 No sé cómo escribir mi corazón Gracias por ver el video.